Como gresona para pintar. ¿Por qué está mi vicio así? Porque la vamos a pintar, lo culo. ¿La vamos a...? ¿La vamos a...? ¿La vamos a bien perra, güey? ¿Se puede tirar o qué? No se va a encintar muy bien. No se va a encintar muy bien, pero se va a aprender, va. Se va a enseñar, digo. ¡Ulejo! Con razón, toda la morrita la trae loca allá de Los Ángeles, güey. Juego. Estuvieran armando. Y el ponchelo le va a estar por los ojos para que veamos la reacción del Colaviche. Vamos a ver qué tan perra quedó, güey. Espérate. A ver. Espérate, espérate, a ver. ¡Oh, mames! ¿Te gustó? ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gustó? Sí, macizo. Yo le voy a quitar una cadena. A ver, ya, yo creo que ya se bondió. La segunda llantona. Ahí está. Sin llanta, Colaviche. ¿Qué es eso? La cadena. ¿Para quitar la cadena? Pues no le puede quitar, ¿verdad? ¡Ay, le compramos cadena nueva! Le compramos cadena nueva. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pues ocupamos un desarmador de pala y un martillito. Ah, poncho de los ojos, güey. ¿Cómo le entiendes a tanto, güey? Ya, a ver. ¿Tú arreglaste tu bici o qué? Sí, güey. ¿Para qué la voy a llevar a ser un bato? Me meten la verga mejor. Yo la arreglo. ¿Qué? ¿No puedes romperlo, güey? No, pues ya. Ya metí el desarmador. ¿Ya entró? Pero también estamos haciendo giras al piso. Cállese, cállese. Qué trueno me animó que vayamos a China. Con lo lleno que van a hacer. Eso, güey. Nada. No quiere. Es que es de moto esta moto. Es de moto esta cadena. Es, güey, con la ronja la maciza. Es de moto, güey. Pero también le queda grandota. Pobre salida, guanga. Flebes, pues aquí andamos. En la reconstrucción de la... La del terror del colabichi. ¿Es la del terror? Haz de cuenta, enchúlame la máquina. Overhauling. ¿Qué, ya me la la quita, güey? Ya, casi mi pan. El viejo. ¿Quién que entiende la baicona? ¿La cámara? Sí. Pero, te hagas todo. Ya la compramos, güey. ¿Qué? ¿Te fregaste? Me piqué el dedo. A ver, ¿sangre? Un poquito. Hombre, loco, güey. Mira lo que me pasó a mí. Puro lisiado. Si yo, el dedo ya lo tengo. Bien, mira. Se me cicatrizó cuando me corté con la navaja. Vá, que tú nomás estás herido. Y nosotros sí. No te preocupes, pues. No te preocupes, pues. Todo pegado. Todo pegado. ¿Los exploto, güey? Sí. Te estoy explotando, güey. Le saco un regilete, la verga. Sí. No me puede, poncho, güey. No, está muy dura, güey. Vamos, tenés que llevarla con un mecánico, loco, de bici. Vamos, nos saco la lijada aquí. Vamos para ponchuelas. Ponchuelón de la muerte. Vamos a dejar la pasadita. Sí, Gaby. Venga, le es Gaby. Trajeron botana a los pleones. ¿Para chambear a Augusto, güey? Sí. Sí. A Agustín Laredo. Vamos a ver cómo va la obra. La escuela dice que era la parte que yo empecé. Trajimos la baica. Ah, que le quiten la cadena porque es cadena de moto, ¿qué, güey? ¿Eh? No la podemos quitar nunca. ¿Eh, güey? Sí. ¿Quiere comprar la moto? ¿Quiere comprar la moto? Sí. Que me des ese celular. Ah, ¿ciera? ¿Qué le va? ¿Quiere ver? ¿Sí, güey? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y ya no va a haber vlog, güey? ¿No? ¿Porque no va a tener vlog? Eh, no, sí. No, 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 no. ¿Ya no va a tener con que grabarlo, güey? No, no. Mira, es que es de moto, güey. ¿Tú ya quieres tener moto trayendo bici todavía en esa cadena de moto, güey? Me vale roña, güey. ¿Cómo? Me vale roña, güey. Jamás la pudimos quitar, güey. ¿Pero ahorita cómo va a quedar? ¿La vamos a pintar? Como hueso, oiga. Así, mera. Vamos a quitar todas las mugres. ¿Eh, papá? ¿Por qué está mi bici así? Porque la vamos a pintar, loco. ¿Eh, papá? ¿Está moja bien, perra, güey? ¿Se puede el tiro o qué? ¿Me pongo el tiro, viejo? Ah, bueno. Ábrese, compa, la vea. Ábrese usted, compa. Tiene la baicona. ¡Vámonos! Así se ve ahorita, pero cómo se va a ver al ratito, viejo, ¿eh? Bien, pa, sabe, verga. Mira, ¿cuál, bici? Estas baicas, güey, no las van a armar con las tuyas, güey. Nada, mi pa. Ya sabes que la mía es una poderosa, bien poderosa. ¿Es la de él? ¡Terror! ¿La del terror de las morritas o qué? ¿De qué color? Va a ser un color sorpresa. ¡Sorpresa! ¿De qué color va a ser el cuadro negro o rojo? Averígüenlo en el video, viejo. Síganme en ese video. ¿Pieres que la bici hay un perro ahí arriba, güey? Ponchola va a pintar los rinzones. Sí, aquí lo estamos secando, lo estamos lavando los rinzones. Hay que quedar en placoza. ¡Vale, pachola! La cosita va a quedar mejor. ¡Vámonos! Ve la girando de sí. Dale ese perrito. Va a encintar su baicona. No se va a encintar muy bien. No se va a encintar muy bien, pero se va a prender, va. Se va a enseñar, digo. Ya la voy a pintar, loco. Espérate, pues. ¡Vájalo! ¡Vájalo los pelos! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De la cabeza, güey? No, pues se va a doler a la verga. Vamos a pintar el cuadro de la bici, el cuadro aumentado. ¿Esto es la bici? Siete cintas acabó ahí el mismo pedazo. Salute. Cuéntame, pues. Agua, aguas, 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 aguas. Agua, mi niño. Pistones. Hálelo. Con fuerza, con fuerza. Ahí trae esto. Quiero que lo pintes rojo. ¿Esto? Sí, esto. ¡Ah, el viejo! Agua. Ahí va. ¡Comenzamos! Rojo sangre. ¡Fuera tu mano me pinta el pantalón! Abre, grabe, grabe. Y... Y... ¡No! Y era pintado el pechuelo. No creo que se me... Se me está corriendo, güey. Échalele más una capita y ya después de que sé que le echa otra. ¿Echamos otra? Escape, cape, 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 capa. No te despedes, güey. No te voy a pintar la mano. ¿Sabes qué, güey? ¿Qué, pa? Mira, me pinté la mano, güey. ¿También? ¡Uuuu! Se me hace, güey, que tenemos que verla pintado negro primero y luego rojo. ¿No? No. Pero mira, se mira el transparente, güey. Sí, es que son varias capas. ¿Ah, son varias capas? Ya con otras capas... Mira, para ver, que ya quedó. Mira, el ring, el ring, grabe el ring. Ya, acá quedó, güey. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó, Calavichis? Chingón. ¿Te gusta, pa? No sé. Mira, pinte el dedo. Negro, mate. De por sí, pues ya estoy negro, pero más negro. ¿Oye, güey? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿No se nota? ¿Qué? ¿Estás pintando esos negros? Lo voy a pintar los detalles negros otra vez, güey. Ah, güey. Regáñalo con el dedo. Regáñame, papá. ¿Me pintas, güey? No. No, 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 no. Este patrón que tengo me regaña mucho, güey. Me gusta como un cateador. Espérate, güey. Dice que son varias capas, güey. Si no le pintamos tuititas negros, güey. Sí, es fácil. Sí, es fácil. Si no queda perra, pintamos tuititas negras. Claro, papá. Pero, ¿y esto negros lo quieren, rojo? Sí, rojo. Ay, pochito, de una vez. Véme, véme pintando el rifle, güey. ¿Me pintas el rifle? Esta. No te pintes, güey. Eso ahorita, ahorita, ahorita. Deja el primero, píntalo, güey. Sí, pero píntame el rifle, que ya me lo píntes. ¿Te recédo, güey? ¿Es cuando se lo fresca, güey? Ah, tú la leche de remangada a la bichu, güey. Machucaron a la güey. ¿Qué? La machucaron allá en un carro. Puta madre. ¿Está bien, está bien? Sí, está bien, está bien. Está bien, se recuperó. Mamá, que está mal, ahorita le voy a un cirujano que es el tipo de la roña. ¿Y qué le va a hacer al vato que lo arremangó? ¿Eh? ¿Qué le va a hacer al vato que lo arremangó? Vamos matar, güey. Mamá, mamá. ¿Tú qué le va a pasar a nomas? No, mamá. Esculiekan, me voy a las vejas. Megocio verde, ¿qué hace verde? ¿Eh? Me llamó Rafa, pero Junior. Yo prefiero... el viejón hay que batirlo va quedando la huequita ponchola los rines con la bicha y el cuadron con la bicha y a lo mejor lo tuyo va a ser la carrociada va a ser carrocero a lo mejor no, que va a ser artista profesional un colabichazo pues compa Dani esta vacando la rochella y va varias pasadas le vamos a pegar porque ese rojo no nos convencio mucho pero son de varias pasadas el Dani es perro que trabajó con varios carroceros aquí con Pilar ¿que es colabichito? ¿deó calor? a ver we tus cuadros, tus cuadros con razón toda la morrita la trae loca de Los Ángeles pues aquí es un nuevo día vamos a terminar ahora si la bicha vamos a terminarla de pintar porque se acabó la pintura ayer la pintura roja y vamos a llevarla a que la armen lo que no podamos armarla nosotros el poncho anda más desvelado que un abanico en tiempo de calor se duerme, le dijo oye voy a venir por ti a las 10 de la mañana y se duerme a las 6 de la mañana ¿que es eso pues? ¿verdad? le vale a Mouser la vida de mi compa la ching rain dijo guapo vamos a ver está quedando la baicona rogelia la rogelia esto es para la playa, no más quedo voy a ir para la playa ¿para ir para los medas o que? para las lunas así eh rookie rookie loco como quédeme como haya quedado va a quedar más perra que como estaba si no somos profesionales si hubiéramos querido que quiera profesional lo llevamos a un carrocero el sitio de hacer las cosas manualmente y con ganas y con gusto entre camaradas va como es la una de la tarde ya es hora de salir a comer y como estamos chambiando pues ya dio hambre entonces somos mecánicos ahora mecanimales mexicanicos ¿cómo es? mexicanicos todo de harina todo de harina viejo para que le creas que la panzona aquí vemos los taquitos parados están muy buenos la neta para que me lo veas y mira quiere uno más que chulada loco a los les dio hambrita a ver ponchola vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a hacer los pedales y cierro ya listas para armarlas luego ahí está bien ahí está bien ahí está bien wey ya acá negro que quede con pan como yo negra como tu conciencia vamos a poner papel vamos a poner con la leche no sirve vamos a poner con la leche va empapelada y quien dijo que ellos estaban empapelando aquí aquí mero aquí mero aquí mero negro mate mero que perro va empapelada la baicona pero pues ya hay que desempapelarla no? la vamos a dejar que se seque ya hay que desempapelarla para que se seque plebes ahora si por fin ya después de tanta frieguita traemos el colabichi dejamos la bicicleta que la estuvieran armando y el ponchola le va a tapar los ojos para que veamos la reacción del colabichi vamos a ver que tan perra quedo jajaja a ver espérate a ver espérate 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 a ver gato madre a ver a ver a ver a ver a ver a la verga puta madre todo eso es tuyo padre eh? con diablitos y poquitos no me loco we no mames te gusto? eh? que te gusto? si macizo a ver te vas a dar una vuelta? si a ver jala jala subele la pasta oye pero no a la calle no aquí nomas la pura banquereta si poquita en el centro gato madre loco no te gusto como la siente? jajaja 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 jaja jajaja que perra wey jajaja Próximamente la bicicleta Oye y le vamos a poner unas calcas o que? La bicicleta Bicicleta y cola bici Bicicleta y cola bici A tu madre loco Miren, ya le arranco los callos el pendejo No, 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 la pillo La dejó pintadita La llantita era Miren, ya le voy En una ojo La llanta es una pieza Terra La llanta es una y La llanta es una y Un da llanta La llanta es una y La llanta es un pendejo Otra llanta El pendejo La llanta es una llanta La llanta es un romp Música 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 Puro rayón en el colabici Ya dejó marcada la calle ¿Te ganó güey? Te ganó, me sorteó Es que trae bici nueva pues Esta ya está usadona Quiere que vea su huequita nueva Eh Epa ¿Cómo la ve? Daniel parece otra nueva Parece nueva Si, parece nueva Daniel Dice que iba a decir usted Le compraron bici nueva al plebito Verga Así dice Mira mami hasta lucecita A ver amor Te rayaste cabrón Y te portaste bien ¿Qué le gusto la baica? Macizo Quedó como nueva Bien perrona Todos le compramos nueva Mijo Pues ahí está la baica loco Ahí está la baica Y agradecerle a la gente que mira tus videos también No pues muchas gracias gente A partir pues La verdad pues A agradecer mejor Pues a mi compa querido Mi baica Y al poncho Porque el poncho fue un mecánico de cuenta Con conch Muchas gracias al mecánico Ya sabes que aquí vamos a andar 100 Despierta tu gente Despierta la gente entonces Bueno hasta ahora Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima semana mejor Porque pues Hasta ahora Se acaba el video Así es Dice ahí nomas Animo De la ruina me voy a reír un día Sé que mi gato también comerá sandía Así lo dije cuando estaba morro Y de vez en cuando me ando riendo solo Riente Entre más corriente más ambiente La ruina se ve La ruina de bosque Asi Vale